Hoy recuerdo cuando niño que tocábamos su piel Era fuerte, era áspera, no lo podía creer En aquel instante no pensaba, no, que pudiera suceder En un futuro siniestro, con el animal aquel, solo con él Uh, solo con él, eh, ah, solo con él Solo con él Hoy recuerdo cuando niño que tocábamos su piel Era fuerte, era áspera, no lo podía creer En aquel instante no pensaba, no, que pudiera suceder En un futuro siniestro, con el animal aquel, solo con él Uh, solo con él, eh, ah, solo con él Sentía lástima al ver, como con pocos prejuicios Y sin dejar mucho indicio, se apoderaban de él Para quitarle la piel, no solo a él, eh, solo la piel, eh, ah, solo la piel Sentía lástima al ver, como con pocos prejuicios Y sin dejar mucho indicio, se apoderaban de él Para quitarle la piel, no solo a él, eh, solo la piel, la inteligencia también Solo la piel, nunca vendas tu conciencia, solo la piel, porque te vas a caer Solo la piel, eh, ah, a ti también Sentía lástima al ver, como con pocos prejuicios Y sin dejar mucho indicio, se apoderaban de él Para quitarle la piel, no solo a él, eh, solo la piel, la inteligencia también Solo la piel, nunca vendas tu conciencia, porque te vas a caer Solo la piel, eh, ah, a ti también, eh, ah, solo la piel, uh, solo la piel No solo la piel, no solo la piel Gracias.